En la parte, autoridades policiales y el Ministerio Público practicaron un allanamiento en el asentamiento La Joyita de la colonia San Juan de Dios en la zona 6, donde capturaron a Johnny Alfredo García Lemus de 23 años, a quien se indican de haber asesinado al conductor de un mototaxi en enero pasado.